Reyes 23. 1 El rey hizo convocar a su lado a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, 2 y subió el rey a la casa de Yahvé con todos los hombres de Judá y todos los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo desde el menor al mayor, y leyó a sus oídos todas las palabras del libro de la alianza hallado en la casa de Yahvé. 3 El rey estaba de pie junto a la columna, hizo en presencia de Yahvé la alianza para andar tras de Yahvé y guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus preceptos con todo el corazón y toda el alma y para poner en vigor las palabras de esta alianza escritas en este libro. Todo el pueblo confirmó la alianza. 4 El rey ordenó a Jiliquías, al segundo de los sacerdotes y a los encargados del umbral que sacaran del santuario de Yahvé todos los objetos que se habían hecho para Baal, para Aserá y para todo el ejército de los cielos, los quemó fuera de Jerusalén en los yermos del Cedrón y llevó sus cenizas a Betel. 5 Suprimió los sacerdotes paganos que pusieron los reyes de Judá y que quemaban incienso en los altos, en las ciudades de Judá y en los contornos de Jerusalén, a los que ofrecían incienso a Baal, al sol, a la luna, a los astros celestes y a todo el ejército de los cielos. 6 Sacó la Aserá de la casa de Yahvé fuera de Jerusalén, al torrente Cedrón, la quemó allí en el torrente Cedrón, la redujo a cenizas y arrojó las cenizas a las tumbas de los hijos del pueblo. 7 Derribó las casas de los consagrados a la prostitución que estaban en la casa de Yahvé y donde las mujeres tejían velos para Aserá. 8 Hizo venir a todos los sacerdotes de las ciudades de Judá y profanó los altos donde quemaban incienso, desde Gueva hasta Berseba. Derribó los altos de las puertas que estaban a la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, a la izquierda según se pasa la puerta de la ciudad. 9 Con todo, los sacerdotes de los altos no podían acercarse al altar de Yahvé en Jerusalén, aunque comían los panes ácimos en medio de sus hermanos. 10 Profanó el tofé del valle de Beninom, para que nadie hiciera pasar por el fuego a su hijo o a su hija en honor de Molech. 11 Suprimió los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol, a la entrada de la casa de Yahvé, cerca de la habitación del eunuco Netanmeilek, en las dependencias, y quemó el carro del sol. 12 Los altares que estaban sobre el aterrado de la habitación superior de Ajás, que hicieron los reyes de Judá, y los altares que hizo Manasés en los dos patios de la casa de Yahvé, el rey los derribó, los rompió allí y arrojó sus cenizas al torrente Cedrón. 13 El rey profanó los altos que estaban frente a Jerusalén, al sur del monte de los olivos, que Salomón, rey de Israel, había construido a Astarte, monstruo abominable de los sidonios, aquemos, monstruo abominable de Moab, y a Milcom, abominación de los amonitas. 14 Rompió las estelas, cortó los cipos y llenó sus emplazamientos de los huesos humanos. 15 También el altar que había en Betel y el alto que hizo Jeroboam, hijo de Nebat, el que hizo pecar a Israel, derribó este altar y este alto, rompió las piedras, las redujo a polvo, y quemó el cipo. 16 Volvió la cabeza a Josías y vio los sepulcros que habían allí en la montaña. Mandó tomar los huesos de las tumbas y los quemó sobre el altar, profanándolo, y cumpliéndose así la palabra de Yahvé que había dicho al hombre de Dios cuando Jeroboam estaba en pie junto al altar durante la fiesta. Josías se volvió y vio la tumba del hombre de Dios que había dicho estas cosas. 17 Y dijo, ¿qué monumento es ese que veo? Los hombres de la ciudad le respondieron, es la tumba del hombre de Dios que vino de Judá y anunció estas cosas que has hecho contra el altar de Betel. 18 Dijo él, dejadle en paz. Que nadie toque sus huesos y salvaron sus huesos, junto con los huesos del profeta que vino de Samaría. 19 También hizo desaparecer Josías todos los templos de los altos de las ciudades de Samaría que hicieron los reyes de Israel, irritando a Yahvé, e hizo con ellos enteramente como había hecho en Betel. 20 Inhumoló sobre los altares a todos los sacerdotes de los altos que se encontraban allí y quemó sobre ellos huesos humanos. Y se volvió a Jerusalén. 21 El rey dio esta orden a todo el pueblo, celebrá la Pascua en honor de Yahvé, vuestro Dios, según está escrito en este libro de la Alianza 22. No, se había celebrado una Pascua como está desde los días de los jueces que habían juzgado a Israel, ni en los días de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. 23 Tan solo en el año 18 del rey Josías se celebró una Pascua así en honor de Yahvé en Jerusalén. 24 También los nigromantes y los adivinos, los terafín y los ídolos y todos los monstruos abominables que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, fueron eliminados por Josías, para poner en vigor las palabras de la ley escritas en el libro que encontró el sacerdote Gilgías en la casa de Yahvé. 25 No hubo antes de él ningún rey que se volviera como él a Yahvé, con todo su corazón, con toda su alma y con toda su fuerza, según toda la ley de Moisés, ni después de él se ha levantado nadie como él. 26 Sin embargo, Yahvé no se volvió del ardor de su gran cólera que se había encendido contra Judá por todas las irritaciones con que le había irritado Manasés. 27 Yahvé había dicho, también a Judá apartaré de mi presencia, como he apartado a Israel, y rechazaré a esta ciudad que había elegido, a Jerusalén y a la casa de que había dicho, mi nombre estará en ella. 28 El resto de los hechos de Josías, todo cuanto hizo no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Judá. 29 En sus días subió el faraón Neco, rey de Egipto, hacia el rey de Asiria, junto al río Eufrates. Fue el rey Josías a su encuentro, pero Neco le mató en Megidó en cuanto le vio. 30 Sus servidores trasladaron en carro el cadáver desde Megidó, llegaron a Jerusalén y lo sepultaron en su sepulcro. El pueblo de la tierra tomó a Joacás, hijo de Josías, y le ungieron y proclamaron rey, en lugar de su padre. 31 Joacás tenía 23 años cuando comenzó a reinar y reino tres meses en Jerusalén. El nombre de su madre era Jamital, hija de Jeremías, de Libna. 32 Hizo el mal a los ojos de Yahvé, enteramente como le habían hecho sus padres. 33 El faraón Neco lo encadenó en Rivia, en el país de Hamad, para que no reinara más en Jerusalén y puso un impuesto al país de 100 talentos de plata y 10 talentos de oro. 34 El faraón Neco puso por rey a Liakim, hijo de Josías, en lugar de su padre Josías, y le cambió el nombre en Yoyakim. Cuando a Joacás, le tomó y le llevó a Egipto, donde murió. 35 Yoyakim entregó la plata y el oro a Faraón, pero para dar el dinero según la orden de Faraón, impuso una derrama al país, a cada uno según sus bienes. Apremió al pueblo de la tierra acerca del dinero que había de dar al faraón Neco. Neco. 36-25 años tenía Yoyakim cuando comenzó a reinar y reino 11 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Sevilla, hija de Ias de Rumá. 37 Hizo el mal a los ojos de Yahvé, enteramente como hicieron sus padres.